Música Pause, pause ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? A ver, yo sacando el loco de mi canal En una tablet, aunque ni siquiera se ve Cual la música de Prometheus, ni siquiera tengo el Chrome activado Ea, fuera, fuera Pongamos el trailer en condiciones Música ¿Y quién soy yo? Soy El tic-tackeado